Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí Y yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Y yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Hay un Dios que es sanador, vive dentro de mí Hay un Dios que es sanador, vive dentro de mí Yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Y yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí Y yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Hay un Dios que es mi Señor, vive dentro de mí Hay un Dios que es mi Señor, vive dentro de mí Y yo lo sé, y yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Hay un Dios que es sanador, vive dentro de mí Hay un Dios que es sanador, vive dentro de mí Y yo lo sé, y yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Y yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí Yo lo sé, y yo lo sé, vive dentro de mí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Buenos días para todos y para todas ¿Cómo están? Dale un abrazo al hermano que está a tu lado Y dile, sonríe que Cristo te ama Mis hermanos y hermanas En este día de hoy En este día de hoy Quiero que abra tu corazón al Señor Recuerda Recuerda Se lo van a cambiar ahora Se lo dije, se lo dije Aunque el otro ahora Así, mis hermanos y hermanas Nos alegramos Sobremanera El poder Estar en este lugar Y compartir la presencia de Dios Recuerda Que si tú viniste En este lugar No te olvides Que antes de tú decidir Venir a este lugar Ya el Señor Había puesto en tu corazón Venir a este lugar Por lo menos No es decisión Tucha que tú eres Es decisión Que el Señor Que tú hagas Sabiendo Que tú hagas Que tú hagas Y en el Señor También está Venir a este lugar Amén Por tanto Vamos a levantar Nuestras manos Y vamos a glorificar La presencia de Dios Bendito sea Señor Vamos a glorificar La presencia de Dios Y vamos a pedir al Señor En esta mañana Que comience a hacer La obra Que tú viniste a buscar Bendito el poder de Dios Bendita la presencia de Dios Por eso levanta tus manos Hermano y hermana Uno, dos, uno, dos Comienzas tú a bendecir La presencia de Dios Comienzas tú a alabar La presencia de Dios Bendito el Señor Mi Dios Santo eres Levante estas manos Hermano y hermana Y con esta alabanza Comenzamos a pedir a Dios Que ya empiece Él también A hacer obra grande Bendito sea mi Señor Jesús El que tiene El que tiene poder Sí 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 Gloria a Dios Gloria a Dios No importa como te sientas Abre tus labios En este instante Aleluya La gloria de Dios La alabanza tiene poder Aleluya La alabanza hay Gloria a Dios Bendito Bendito Que el amado Se rompe del Señor No importa donde estés No importa donde te encuentres Ahí a donde tú estás A través de mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Solo mis hermanos Mucho de mi corazón Que el amado se rompe el Señor Gloria a Dios Aleluya De la alabanza del pueblo La alabanza tiene poder La alabanza del pueblo La alabanza del pueblo El poder del pueblo Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús y te adoramos, te glorificamos en esta mañana, querido hermano y hermana, recuerda obras grandes va a ser el Señor en esta mañana si tú viniste en este día de hoy por algo tú estás aquí bendito mi Señor, por eso comenzamos a pedir a Dios que comience a hacer obras grandes en esta mañana, yo no sé de dónde tú viniste, yo no sé cuál es tu enfermedad, bendito mi Señor, pero cierra tus ojos bendito mi Señor, y comienza tú a alabar la presencia de Dios comienza tú a bendecir la presencia de Dios, bendito sea mi Señor, alabado sea Jesucristo te bendecimos te adoramos, te glorificamos en este día de hoy, querido hermano y hermana, no tenga miedo, no tenga miedo recuerda a que tú viniste en esta mañana, recuerda que es lo que el Señor tiene para ti en este día de hoy bendito sea mi Señor alabado sea Jesucristo te bendecimos te adoramos hermano, levante esas manos en fe y alaba y no tenga miedo y bendice y no tenga miedo gloria a ti Señor Jesús gloria a ti Jesús alabado Jesús gloria a ti Jesús gloria a ti Jesús el Señor Sopra, gloria Gloria a ti Jesús, gloria a ti Jesús, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor Señor comenzamos a pedirte por tantos enfermos Mira cuantos enfermos en esta mañana han llegado a este lugar Mira cuantos enfermos tenemos en esta catedral de la vega Cuantos enfermos en esta mañana están a través de los medios de comunicación radio olímpica A través de la voz de María y tantos medios que están con nosotros Inmaculado, corazón de María en Estados Unidos Bendito el poder de Dios, hermano y hermana recuerda la presencia de Dios Bendice la presencia de Dios, no te olvides querido hermano y hermana Que esta mañana es una mañana de gloria Que esta mañana es una mañana de bendiciones Que esta mañana es una mañana donde se manifiesta la presencia de Dios Donde mora la presencia de Dios Por eso querido hermano y hermana Esa enfermedad que tú trajiste hoy Ese dolor, esa enfermedad en tus riñones Esa enfermedad en tu vista Esa enfermedad en tu corazón Esa enfermedad en tu vientre Esa enfermedad en tu cabeza Esa enfermedad en tu sangre En tus huesos En tus intestinos En tu estómago Comienza a ponerla en la presencia de Dios Yo sé querido hermano y hermana Que si tú viniste en este día de hoy Por algo tú viniste Yo sé que si tú estás aquí Bendito mi Señor Y el médico te ha diagnosticado Y te ha dicho Querido hermano Que tendrá que tomar pastilla para toda la vida Hoy yo te invito a creerle a Dios Hoy yo te invito a creerle a Dios Bendito el poder de Dios Bendita presencia de Dios Que el Espíritu Santo comience a derramarse Que el Espíritu Santo comience a derramar Esa presencia en tu vida Bendito mi Señor Por eso hermano y hermana Bendito mi Señor Recuerda La presencia de Dios es grande Es más grande que esa enfermedad Aunque el médico te haya dicho Bendito el poder de Dios Que tu cáncer está avanzado Que tienes que dializarte Que te ha dicho el médico Hermano y hermana Bendito mi Señor Que tal día tendrá que hacerte cirugía Hoy yo te invito a creerle a Dios Por eso abre tu boca Abre tu boca y alaba Abre tu boca y bendice Abre tu boca y glorifica No tenga miedo Yo quiero escuchar esa alabanza Bendito sea Dios Yo quiero escuchar esa alabanza Oh bendito el poder de Dios Alaba y no tenga miedo Bendice y no tenga miedo Oh gloria a ti Señor Jesús Oh gloria a ti Señor Reprendemos toda brujería Reprendemos toda hechicería Reprendemos todo poder maligno Reprendemos lo que no venga de Dios Hermanos y hermanas Ahí anda la presencia de Dios Ahí anda la fuerza de Dios Ahí anda el Espíritu Santo de Dios Haciendo obra grande Oh bendito el poder de Dios Oh bendito el poder de Dios Reprendemos 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 lo que no es de Dios Tú que te tomaste ese resguardo Atiende ahora Ahí anda la presencia de Dios Ahí anda la fuerza de Dios Tú que fuiste ese brujo Tú que fuiste ese brujo Y tomaste esa toma Bendito sea Dios Ahí anda la fuerza de Dios Haciendo obra en tu vida Haciendo obra en tu vida Fuera Fuera Reprendemos eso que no es de Dios Palabra y no tenga miedo Bendice y no tenga miedo Oh Santo La fuerza de Dios está aquí El poder de Dios está aquí El Espíritu Santo está aquí Bendito mi Señor Jesús Sigue alabando Sigue alabando Sigue haciendo obra Sigue haciendo obra Sigue haciendo obra Que los enfermos comiencen a salar Que los enfermos comiencen a sentir La presencia de Dios Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Alaba y no tenga miedo Sigue alabando Sigue alabando Levanta tus brazos Poderoso Díselo Eres digno De alabar Tú eres santo Poderoso Eres digno Eres digno De alabar Levanto mis manos Levanto tus brazos Levanto mi voz Para lavarte Para lavarte A ti mi Señor Levanto Levanto mi voz Para lavarte A ti mi Señor Hermano Hermano y hermana No te olvides Que el Señor Tiene sus ojos Puesto en ti No te olvides Tú que vienes Con esa gran Desesperación Pensando que no Podrás salir De ese laberinto De ese problema De esa situación El Señor Tiene fijo Su puesto Sus ojos Puestos en ti Tú que hoy Querido hermano Y hermana Viniste con la Gran esperanza De salir De ese problema Bendito mi Señor Hoy se comienza A aclarar Esa oscuridad En tu vida Bendito sea Dios Tú que vienes Hoy cargada Por esa situación Con esa familia Tuya Bendito mi Señor Pon eso En las manos De Dios Bendito mi Señor El Señor El Señor Está haciendo Obra grande En esta mañana Bendito mi Señor El Señor Está haciendo Obra grande En esta mañana Aquí hay una señora En este momento Que está aquí Bendito sea Dios Y ella Está sintiendo Que algo Se está moviendo En todo su cuerpo A ti hay tiempo Que se te va La mente Y te pone Como si tuviera Loca Por la desesperación Bendito sea Dios El Señor Está haciendo Una obra grande Ahora En ti Bendito mi Señor El poder de Dios Se está derramando Bendito mi Señor Y aquí hay un hombre Que hace mucho tiempo No se confiesa Bendito sea Dios Y tú hermano Que viniste En esta mañana Has venido A dos Eucaristías Con esta Bendito sea Dios Y tú lleva Una carga Muy grande En tu corazón Que tú piensas Que nadie sabe Lo que tú hiciste Déjame decirte Dios te está Hablando En esta mañana Y Dios Te está indicando En esta mañana Que vaya Un sacerdote Y que te confiese Bendito sea Dios Porque quiero Hoy bendito Mi Señor Romper esa cadena Que tú estás llevando Por mucho tiempo Bendito sea Dios La fuerza de Dios Está aquí El poder de Dios Está aquí Bendito mi Señor Y Él está mirando A tantos En esta mañana Por eso una vez más Yo quiero que tú Levante tus manos Yo quiero escuchar Este pueblo Alabar La presencia de Dios Yo quiero escuchar Alabar La presencia de Dios Que nadie se quede callado Aquí también Hay un joven Bendito mi Señor Hay una joven Bendito mi Señor Ella está empezando Bendito mi Señor El médico le ha dicho Que tiene glándula cancerosa Célula cancerosa Y en este momento El Señor está haciendo Esa obra Bendito sea Dios El Señor está rompiendo Cadena en este momento Bendito el poder de Dios Pueblo Levante esas manos Y alaba Yo quiero escuchar Esa alabanza Yo quiero escuchar Esa alabanza Yo quiero que este pueblo Alabe Alaba pueblo Que nadie se quede callado Alaba pueblo Que nadie se quede callado Alaba pueblo Que nadie se quede callado Grítaselo Grítaselo El Señor está sanando De la piel Bendito el poder de Dios El Señor está sanando De la piel En este momento Bendito mi Señor La presencia de Dios Está aquí Bendito el poder de Dios Cosas grandes Están pasando Ahora Bendito mi Señor Cosas grandes Están pasando Ahora En este lugar Pueblo Levante esas manos Y alaba Gloria Se siente esa alabanza Más fuerte Más fuerte Que se siente esa alabanza Que se siente esa alabanza No tenga miedo No tenga miedo No tenga miedo Abre esa boca Bendito mi Señor Sigue bendiciendo Ese embarazo Señor Sigue bendiciendo Ese embarazo Señor Bendito el poder de Dios Bendita presencia de Dios Alabados A Jesucristo Bendito Jesús Alaba pueblo Alaba pueblo Bendice pueblo Bendice pueblo Bendice pueblo Alaba pueblo Que se escuche esa alabanza Que se escuche esa alabanza Que se escuche esa alabanza Gloria 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 Oh Santo Sigue alabando Sigue alabando Sigue alabando Sigue alabando Bendito bendito Ahí está caminando el poder de Dios, está caminando la grandeza de Dios en esta mañana Su poder está aquí, santo, santo, alabados Gloria, gloria, alaba, alaba, que se rompan cadenas, que se rompan cadenas Hay muchas cadenas que se rompen cuando se alaba, hay muchas cadenas que se rompen cuando se alaba Bendito mi Señor, la presencia de Dios está aquí, la fuerza de Dios está aquí Bendito el poder de Dios, bendita presencia de Dios Señor sigue llegando a tu pueblo, sigue levantando a tu pueblo, sigue levantando a tu pueblo Gloria, 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 gloria Bendito sea Dios, bendito sea Dios, se están rompiendo muchas cadenas Bendito sea el Señor, reprendemos todo espíritu de miedo, muchas personas con miedo Bendito Dios, ahí es donde tú estás, ahí en el hospital, en la cárcel Levanta tus brazos, alaben al Señor hermano, se están rompiendo muchas cadenas Aleluya, mujer, alaba al Señor por tu esposo, por tu hijo Bendito Dios, gloria, 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 abre tus labios, no tenga miedo, no tenga miedo Sigue levantando, sigue levantando, en este momento estamos viendo al diablo correr Bendito y alabado su hombre, estamos viendo caer todas cadenas en esta mañana Bendito es Señor, toda cadena de mala palabra, toda cadena de maldiciones, toda cadena de brujería Están cayendo en este momento, en la presencia de que tiene poder Su mano poderosa, su mano llagada, está aquí en esta mañana Bendito y alabado su nombre Y hoy ha venido el Señor a liberarte, a levantarte, a tocarte, a sanarte Porque tiene poder, alabado su nombre Levanta tus manos, mueve tu mano, muévela, muévela Mueve tu mano, tú que estás en la televisión, tú que estás en la radio En este momento, mueve tu mano, mueve tu mano En manera de que ya, el Señor te ha liberado Te ha tocado, te ha levantado Tú que estás sumergido en esa depresión, en esa tristeza Hoy el Señor te libera, hoy el Señor te levanta Tú que viniste con ese resguardo en tu cartera Ponte ese resguardo y llénate de la presencia De que tiene poder en esta mañana Oh Santo, Santo es su nombre Tú eres santo, poderoso Eres digno de alabar Tú eres poderoso Tú eres digno de alabar Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mi voz Para alabarte Para alabarte Gracias Señor Jesús Gracias por esta mañana Señor Gracias por tu presencia Señor Gracias porque tú levanta tu pueblo Señor Gracias porque tú vas haciendo obra grande con tu pueblo Señor Decimos todos gracias Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Y Dios Todopoderoso Rico y misericordia Tenga piedad de todos nosotros Perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy becador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y de mí, Cristo afiábate, contra ti yo me quedé. Y de mí, Cristo afiábate, contra ti yo me quedé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Nos sentamos. Y como siempre pedimos algunos testimonios de personas que hayan sanado en la Eucaristía. Atención, atención, atención de la Catedral. No fuera de aquí, de la Catedral, alguna Eucaristía anterior. De su testimonio. Véngale, Roberto, estará escuchando los testimonios. Véngale, Roberto, estará escuchando los testimonios de la Catedral. F Death, how they letaba entre la Catedral, y los señores de Scripture. Aotro ian daban hasta de Dios,ríklan estaba postrado en el dedo del Señor, donde estaba attack de Dios. El Señor les�emsca a Dios. Y Él les dijo, aquí estoy. Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a acostarte Samuel volvió a acostarse Volvió a llamar el Señor a Samuel Él se levantó y fue a donde estaba Elí Y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado Respondió Elí, no te he llamado hijo mío, vuelve a acostarte Aún no conocía a Samuel al Señor Pues no le había sido revelada la palabra del Señor Por tercera vez llamó el Señor a Samuel Y él se fue a donde estaba Elí Y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho Y dijo a Samuel, anda, acuéstate Y si te llama alguien, responde Habla Señor, que tu siervo escucha Samuel fue y se acostó en su sitio El Señor se presentó y le llamó como antes Samuel, Samuel Él respondió, habla Señor, que tu siervo te escucha Samuel crecía y el Señor estaba con él Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba Supo que Samuel era profeta Acreditado ante el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Yo esperaba con ansia al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y no acude a los idólatras Que se extravían con engaños Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo, aquí estoy Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío, lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Puesto de pie para la proclamación del Santo Evangelio Atentos a escuchar Bellas palabras en el ocio y vida Y el Evangelio no sigues aceptando al hermano Es como aceptarte a ti Y tratemos de llevar Todo el mensaje que da Jesucristo Pues nos indica el camino Con sus lindas palabras Quiere a todos salvar Aleluya 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 Si aceptan al hermano es como aceptarte a ti Aleluya, aleluya Con sus lindas palabras Él quería a todos salvar El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron Jesús acercándose La cogió de la mano Y la levantó Se le pasó la fiebre Y se puso a servirles A la noche Cuando se puso el sol Se la llevaron a todos los enfermos Y endemoniados La población entera Agolpaba a la puerta Juró a muchos enfermos De diversos males Impulsó a muchos demonios Y como los demonios Y como los demonios Lo conocían No le permitía hablar Se levantó de madrugada Se marchó A el poblado Y allí se puso A orar Simón y su compañero Fueron Y al encontrarlo Le dijeron Todo el mundo Te busca Él les respondió Vámonos A otra parte A la aldea cercana Para predicar también Allí Que para eso He salido Así recogió Toda Galilea Predicando En las sinagogas Impulsando A los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos como siempre Escuchar algunos testimonios Que nos ayuden A edificar nuestra fe En diciembre Mi nombre es Julia Y vivo en la ciudad En diciembre de 2016 Me diagnosticaron Dos cánceres Uno De ovario En cuarto grado Uno en tercer grado En el endometrio Toda la vida He venido a esta misa Siempre salía De mi casa Diciendo Señor Hoy es el milagro Mín Tan pronto me sane Puedo dar el testimonio Me dieron Todo el tratamiento En junio La segunda misa Dijo el Padre Aquí hay tres mujeres Con cáncer Se pueden hacer Los estudios Están sanas En octubre A mí me tocaba Mi chequeo Cuando fui Me dijo el oncólogo Los estudios Dicen que usted no tiene nada Pero para estar más seguro Tiene que salir a Miami Hacerse el estudio Más avanzado que hay Para saber que usted no tiene nada Le tocará A finales de diciembre El 29 Fui a Miami El 3 Me tocaba Mi chequeo Cuando llegué Estoy libre De todos los cánceres Gracias A ese gran poderoso Y al milagro De Dios Sigan creyendo Que Dios ¿Quién lo hizo? A ver católico Flaco Donde esté el aplauso Se siente ese aplauso grande Buenos días Mi nombre es Santo Duran Rosado Mi nombre es Santo Duran Rosado Mi testimonio es Que yo tuve un accidente Hace 7 meses Se me partió la columna Tengo tornillo El padre Chelo Dijo El viejo pasado Aquí hay un señor Que Dios está haciendo la obra De la columna Dijo Señor Ese soy yo Porque tú sabes Como yo estoy sufriendo Yo no podía dormir Mi En el accidente Se me torció La columna Se me quedó derecha Yo no podía dormir Ni con almohada Yo no podía dormir Incómodo Dije Señor Si tú Me haces Ese milagro Voy a dar testimonio Porque yo sé Que tú lo has hecho Porque lo has hecho Muchas veces conmigo Yo tengo mucha fe aquí Y todo el que llega A esta misa Si tiene fe Es sana Porque aquí Señor tiene poder Y que tiene poder Todo lo puede Que el Señor Jesús Y yo le digo a ustedes Que me hicieron Me fui y dije Señor Como yo sé Que tú me sanaste Me voy a hacer el estudio Y fui antes de ayer Hacer el estudio La tomografía Mire Y el todo es sano No me duele nada Duermo bien Y yo le digo a ti Estoy bajado Estoy bajado Estoy bajado Y ya Gracias Señor Ya yo soy un hombre Me siento con fuerza Y gracias Señor Porque Dios todo lo puede ¿Quién lo hizo? Señores Yo les suelto a ustedes Que vengan aquí A la misa del padre No, no Dí que tú Estas naciones Estas naciones Porque yo tenía dos hijos Usando la droga Y ya en mi casa Nada más había marihuana Y yo decía Vino esta gracia Ayúdame Porque ya yo no puedo más Pero Señor El Señor está haciendo la obra Hay uno que ya no fuma Dejó la fuma Y hay otra que me dice Ya está sano Con la obra de Dios Señores Sigan viniendo a la misa Aquí del padre Porque yo estoy liberada De mis hijos Y me estoy liberando Todos los días más Y no me canso de orar ¿Quién lo hizo? Dile a tu hermano Que está a tu lado Hoy te toca a ti Dile católico Escúchalo católico Hoy te toca a ti Así que hermano y hermana Espera tu turno Porque hoy el Señor Te quiere mirar Vamos a orar Por el hermano Natanael Que va a tener la prédica De esta mañana Vamos a pedir a Dios Que unja a este siervo Que lo llene Con su santa palabra Que le ponga sabiduría Que le ponga luz Que le ponga la gracia Que él necesita En esta mañana Para transmitir Fidedignamente Su palabra En tus manos Señor Lo ponemos Llénalo con tu Espíritu Santo Y permite que sea Canal Diáfano Limpio De tu palabra Para que pueda llegar A este pueblo Y a tantos enfermos A través de la Santísima Virgen María En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El pueblo de Dios Dice Gracias Señor Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Porque estás En medio de nosotros Levanta tu mano Y repite estas palabras Después de mí Dame fuerza Señor Porque soy tu siervo Lléname de valor En las batallas Como polvo ante el viento Reprender al enemigo Amén Ese aplauso Es para Jesucristo Que tiene poder Fuerte el aplauso Para el Señor Que todo lo puede Más fuerte Para Jesucristo Que te ama Con amor eterno Fuerte el aplauso Para aquel Que todo lo puede Que hace Grandes obras En ti Yo le doy Gracias al Señor Y al iniciar Este instante Pongo en oración Toda persona Que me han pedido Que ore por ellos Pongo la intención De cada uno de ustedes En manos del Señor Para que en este instante Dios que es bueno Que no sabe hacer cosas malas Toque cada una De sus intenciones Y en el toque De Dios profundo Que toca Allá llega Allí donde nadie Puede llegar Sea todo lo que suceda En esta mañana Y cada día De tu vida Todo sea Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Quiero iniciar Diciendo Y quiero ponderar Al iniciar Este momento La grandeza Del Señor En la presencia De la Eucaristía Y quiero Poner en manifiesto Delante de ustedes El amoroso poder De Dios Presente En esta celebración Con unas palabras De un gran santo San Francisco de Sales Porque hay muchas personas Que hoy en día Ponen muchas excusas Para no recibir A Jesucristo Para no recibir La comunión Y muchos dicen Yo no comulgo Porque soy muy pecador No sé si ustedes Han escuchado Personas que dicen Yo no comulgo Porque soy muy pecador San Francisco de Sales San Francisco de Sales Tiene respuesta Y para los que pecan La Eucaristía Es su fortaleza San Francisco de Sales Dice Que para aquellas personas Que recaen En los mismos pecados Y que siguen Y que siguen cayendo Y dicen No comulgo Porque soy muy pecador Y son débiles Y caen Dice San Francisco de Sales Que después de una buena confesión La Santa Eucaristía Le da fuerza Para no volver a caer En el nombre de Jesucristo El poder que habita En Jesucristo Te da la fuerza Para no seguir cayendo En los pecados Y hoy en esta mañana Dios de amor Y de misericordia Quiere penetrar En nuestra existencia Para convertirnos En persona Resistente al enemigo Que podamos entender Nosotros Que aunque las montañas Sean muy monumentales Aunque la montaña Sea muy alta No importa A veces oramos Y oramos con fe Y las montañas No se mueven Oramos con tanta fe Y decimos Pero si estoy orando Con fe Y la montaña No se está moviendo Que está pasando Tal vez es mi oración Muchas veces Dios Permite tantas cosas En nuestra vida Para el fortalecimiento De nuestra fe A veces seguimos orando Por años Y la montaña En vez de quitarse Sigue creciendo Y sigue creciendo Y dices tú Señor Pero yo hago Mi rosario Yo estoy orando Estoy ayudando Estoy viniendo A la celebración Estoy recibiendo El Señor Eucaristía La montaña Sigue ahí A veces no solamente La montaña Camina por encima Hay muchos hombres Y muchas mujeres Que quieren que todo se mueva Quieren que se mueva La montaña Pero tenemos que pedirle fuerza Al Señor En nuestras piernas En el Espíritu Santo Para cruzar la montaña En el nombre del Señor Esta mañana Cruzaremos la montaña Si no se mueve En el nombre poderoso De Jesucristo Que todo lo puede Es difícil La lucha Cada día Nos encontramos En momentos En apretones De la vida Donde nos cansamos Donde miramos Que todo Está inmóvil A veces perdemos La fe Y mucha gente No entiende Y nos juzgan Diciendo Mira esta mujer Como pedido La fe Mira esta mujer Como está acabada Mira esta mujer Llorando Sufriendo Y a veces No entendemos Solo miramos A alrededor De que esta era Una persona de fe Y que ahora Está en el suelo A veces son golpes Tan fuertes Que suceden Que mucha gente No lo van a entender Porque ese golpe Pega dentro de ti Y nadie conoce Ningún hombre Ninguna mujer Conoce tu sentimiento Y sabe los lugares Donde se habitan Los dolores Más fuertes En la vida Y a veces te critican Y hablan mal de ti Pero no entiende Muchas veces Ese puede ser tu esposo Ese puede ser tu esposa O tu familia Cualquiera Porque no entiende La situación Que verdaderamente Está viviendo Dentro de ti La penuria El cansancio El dolor Que te agobia Y que te hace llorar Sabe el hombre No te va a entender Nunca La mujer No te va a entender Nunca Porque no puede ir Profundo a la herida A lo que te sucedió Quiero decirte En esta mañana Que Dios Si puede llegar A esa herida Puede tocarla Y sanarla Y que además de eso Te entiende Lo que te sucedió Y por eso Está aquí Para que hoy En esta mañana El toque Y sane las heridas En el nombre De Jesucristo Que todo lo puede Es entender esto Que Dios puede llegar allá Pero tienes que tener fe Tienes que tener fe En lo que pides No puedes seguir Cabizbajo No puedes seguir Lamentándote De lo que sucedió Este año pasado Dice este año pasado Fui muy golpeado Este año pasado Me apuntaron con el dedo Este año pasado Trasé meta Y la meta No se cumplieron Quizá en este año pasado Pasaste por un valle Tan oscuro En tu vida Ya sin fuerza Donde quería terminar Con tu vida Donde querías Quitarte la vida Te sentiste mal Este año que pasó Porque no pudiste Lograr Esos sueños Que escribiste Y dijiste En el nombre del Señor Voy a lograr este sueño Iniciaste el año 2017 Con audacia Con sabiduría Creyendo en el Señor Pero esa persona Que estuvieron más cerca Te golpearon muy duro Y esto te puso En tu corazón Un desaliento Y no quisiste seguir Y no se cumplieron Cuales metas Quisiste lograr Quizá este año No fue tu año Aleluya Quizá lloraste bastante Quizá sufriste bastante Quizá te golpearon muy duro Pero si este año Que pasó No fue tu año Prepárate La palabra que te maltrataron La palabra que te hicieron caer Y no tenías fuerza A pesar de que la vida te golpee El sufrimiento más grande Le damos a nuestras heridas Y le diremos Aquello que pasó un día No tienes poder sobre mí El único que tiene poder sobre mí Y tiene control Es Jesucristo Pero lo tienes que hacer Tú con tu fuerza Personas negativamente Viven día tras día Recordando un hecho Que les sucedió Y como esos hechos Y como esos hechos Se repiten En nuestra mente Cuando vamos a la cama Ustedes saben muy bien Cuando nos sucede algo En el pasado No vamos a la cama Solamente pensando En ese hecho Tan doloroso Que nos sucedió Y a veces Se nos terminan las fuerzas Somos buenos servidores Estamos entregados Pero a veces Lo que nos hacen los demás Nos pega duro Y nos llevan a la lona Pero aquí Lo que cuenta No es el impacto Que tú haces con la lona Aquí lo que cuenta Es como te levantes de ella En el nombre del Señor Y hoy nos levantaremos De esos fuertes golpes De esas fuertes ataduras De esas palabras Que quedaron grabadas Que nos maltrataron Que nos hirieron Que nos llevaron A tomar malas decisiones Palabras que nos acudieron Palabras que nos hicieron Llorar como niño Palabras que estremecieron Nuestro ser Y que quitaron el ánimo De seguir De continuar Que creímos en nuestro ser Que ya no había oportunidad Para seguir Ya no quiero estudiar Natanael No quiero seguir La universidad Y cuántos jóvenes Hoy en día Están abandonando Los estudios Cuántos jóvenes Hoy en día Están renunciando a todo Para lanzarte A la calle A veces por una palabra Que esposas se desencantan Que esposas se desencantan Con hechos Que marcaron su existir Y su vida Son tantas cosas Que suceden Y de verdad Es cierto Pega tan duro Que en momentos No encontramos Que hacer A veces no encontramos Quien ore por nosotros No encontramos Un amigo Que ponga la mano En el hombro Y te diga Te comprendo Estoy contigo A veces pasamos Por un camino Tan oscuro Y nadie está con nosotros Quiero decirte Que es bueno Que ores mucho Por tus amigos A veces nuestros amigos Necesitan oración Y cuando oramos Por nuestros amigos Dios no bendice Dice la palabra Que cuando Oró por sus amigos Fue bendecido En el nombre del Señor Pues hoy Oraremos por nuestros amigos Y seremos bendecidos En el nombre del Señor ¿Quién se interesa Por nosotros? ¿Quién ora por nosotros? ¿Quién nos abraza En los momentos Más difíciles? ¿Quién nos abraza Cuando hay vicisitudes? ¿Dónde está mi esposo Que le dije que sí En el altar? ¿Dónde está mi esposa Que pone la mano En el hombro Y dice Yo soy tu esposa Y te apoyaré ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos dice? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mi papá? Que me dio la vida ¿Por qué es tan lejos? No lo veo A veces encontramos Que nadie está con nosotros Y los hechos Son tan fuertes Que no sucede Que no queremos Que nadie lo vea No queremos volver Una persona invisible Que nadie vea Nuestras lágrimas Que nadie vea Nuestro dolor A veces no vamos Por querer sanar Sus sanar Esa herida profunda Que no vamos a un brujo Y decimos En un brujo Encontraré la sanidad Vamos a hechiceros Santeros Lectura de taza Baraja Café y mano Para encontrar el refugio Para encontrar a alguien Que nos diga Eres importante Para encontrar a alguien Que nos abrace Y nos diga Estoy contigo ¿Dónde está la palabra Que verdaderamente? Me brindan el amor? Periodicamente Desaparece No están Pero cuando Todos ellos Se vayan Tú y yo No quedamos solos Dios viene No abraza Está con nosotros Y no da nuevas fuerzas Él solamente Él puede comprender A veces A veces A veces no pregunta ¿Por qué lloras? A veces dice Creen que Que es por debilidad Que lloramos ¿Usted cree que Fácil la tormenta Que se vive allá afuera? La tres trinidades De Satanás Poder Placer Y dinero Que Satanás Quiere siempre Imitar al grande Y él también Tiene sus tres trinidades Que es poder Placer Y dinero Y por el poder El hombre Hace muchas cosas Por el placer Hace el hombre Muchas cosas Y por el dinero Ni se diga ¿Usted cree que Fácil vivir Momento de tormento? ¿Usted cree que Es fácil Tomar Creer En su corazón Que solamente Con desaparecer De la vida E irse de la vida Ahí es que La vida tiene sentido ¿Usted cree que Es fácil Que cuando Te golpea tan fuerte La vida Y el vacío Y el dolor Es tan grande Que tú lo que quieres Es salir de este mundo Yo muchas veces Me sentí así Yo muchas veces Me sentí agolpado Por las críticas Agolpado Por los sufrimientos Pero yo también Era culpable De todo lo que me sucedía Porque yo buscaba Esos sufrimientos Yo buscaba Ese dolor En esa tres trinidad De poder Pracer y dinero Eso me dolía En mi corazón Fueron tantos golpes Yo daba golpes Y la vida me daba golpes Yo daba golpes Y la vida me daba golpes La vida me aniquilaba Yo creía que tenía el control Yo creía que tenía el control Yo creía que tenía el control de las cosas Pero el diablo tenía el control en mi vida Él me gobernaba Él me gobernaba los sentimientos Él me gobernaba todo Cuando yo creía que todo estaba bien Todo estaba pésimo Cuando yo creía que todo lo tenía controlado Venían y me golpeaban Mis mejores amigos me abandonaron Aquellos que estaban conmigo Cuando yo hacía robos Cuando yo hacía tracos Cuando yo hacía tantas cosas Hay muchos amigos Que están contigo Comparten el dinero Sonríen contigo Toman contigo Usan droga contigo Son sus amigos Leales están ahí Pero cuando la vida me apretaba Y yo estaba solo en mi habitación Yo solamente lloraba y lloraba Lloraba y lloraba Y los que querían desaparecer Y quitarse la vida Son muchas personas que me han llegado Diciendo Natanael Yo me quiero quitar la vida Y mucha gente dice Pero porque se quiere quitar la vida Si la vida es preciosa Si la vida es hermosa Oye Oye aprende a sentarte Donde el otro se sienta De la única forma Que puede entender De que no se debe criticar Es cuando tú te pones los zapatos De la otra persona A ver si es bueno A ver si es bueno Lo que el otro ha pasado Lleva el sufrimiento guardado Y así lo llevaba yo Guardado el sufrimiento Que entre ocasiones Intenté quitarme la vida Yo intenté desaparecer A mi edad de 17, 18 años Yo intenté de quitarme la vida ¿Sabes por qué? Porque yo encontraba Que lo mejor para mi vida Era desaparecer Porque ya no encontraba lugar No encontraba paz No encontraba lugar Pero yo creía Que todo estaba controlado Cuando llegaban donde mis amigos Me reía con ellos Tomaba con ellos Pero allá adentro En mi corazón Había algo tan fuerte Que me oprimía Que me decía Quítate la vida Tú no sirves para nada Y yo le lanzaba a ellos Una sonrisa Ellos creían Que todo estaba bien Pero cuando llegaba A mi habitación Yo lloraba como un niño Yo lo que quería Quitarme la vida Pensando que la vida Me tenía que tratar bien Pero si yo la trataba mal Y tú en la vida Lo sabes muy bien Que lo que tú siembra Cosecha Y yo estaba cosechando El dolor que implanté En muchas personas En muchos hombres En muchas mujeres Yo implanté tanto dolor Y eso lo recibía Pensando que tenía el control Pero la vida me controlaba a mí Hasta que conocí a Jesucristo Un día En un seminario de vida En el espíritu Yo sentía a Dios en mi ser Que tocó mi lágrima Y yo no entendía Porque una fuerza Se paraba en mi corazón Y me quemaba Y mi corazón comenzaba a palpitar Era Dios sanando mi corazón Era el Espíritu Santo Moviéndose Y ya el mundo Desde ese instante Desde ese impacto Que tuve con el Señor El mejor impacto Desde ese momento El mundo ya no me controla a mí Dios me controla a mí Él tiene el control De mi vida Pude levantarme De mis heridas De mi dolencia De esos deseos negativos Dios sobró en mi vida Yo me levanté Me levanté delante De mis amigos Todos mis amigos Me vieron cambiando Me vieron diferente Y dijeron Natanael Hoy es reunión Porque nos reunían Como grupo Para hacer Cosas malas Yo le decía Yo no voy Natanael Mira que tenemos Este asunto Tenemos esto Que es de la buena Vamos a consumirla Porque esta llegó Y es buena Me decían Vamos a reunirnos Pero cada vez Que mis amigos Me llamaban a reunirnos Para gozar de la vida Yo le dije a ellos Que porque ellos Me siguen brindando drogas Si yo sabía Que ya conocía a Dios Porque ellos Me están diciendo esto Si ellos saben Que yo entregué Mi vida al Señor Y ellos decían Ven con nosotros Yo sentí un amor Tan grande de Dios Que todos esos amigos Malos Esos amigos Que no querían seguir Yo le dije Mira Yo sentí a Dios En mi corazón Yo cambié mi vida Si tú quieres seguirme Sígueme Porque yo voy a seguir A Jesucristo Todos los amigos Se apartaron de mí Todos Porque es lo que hace Dios en el corazón Y cuando Dios te sana Cuando Dios te sana Dios libera Y libera la edad En tu vida Una liberación Grande e inmensa El Señor curó Mis heridas Están tocadas por Él Ya no la recuerdo Y si algo Tengo que recordar Del pasado Aunque llore Los momentos Más difíciles De mi vida Sé siempre En todo momento Como lo hice esta mañana Cuando venía para la misa No tiré los pies En la cama Tiré mis rodillas Y cuando me acuerdo De los momentos Difíciles de la vida Como yo maltraté A mi Señor Aleluya Yo lloro con Dios Y digo Señor Gracias Porque me sacaste De un hoyo profundo Donde yo creía Que no podía salir Comencé a comprender Cierta cosa Leía la palabra Y el Señor me revelaba El Señor me hablaba A través de la palabra Porque el Señor Solamente te puede hablar A ti a través De la palabra De la oración Y de muchos acontecimientos Que suceden En nuestro existir La palabra me envolvía Y me acuerdo Y me acuerdo De aquella palabra El capítulo 7 De San Mateo El verso Que muchos de nosotros Lo hemos escuchado Que la medida Que midas Será medido Usted ha escuchado Esa palabra De la misma forma Que midas A tus hermanos Será medido Yo profundicé Tanto En los ejercicios Espirituales En esta palabra Hasta que un día Dios me enseñó Algo muy grande Y cuando Dios Me enseñó Esto en mi corazón Yo sentí El poder de Dios En mi vida Y es verdad Lo que el Señor Me mostró Que de la misma Forma que midas Será medido ¿Sabe lo que Dios Me preguntó Él me dijo Natanael ¿De qué forma Me mides? Yo creía Que el Señor Me iba a preguntar ¿De qué forma Mido a mi hermano? ¿De qué forma Lo critico? ¿Cómo lo valoran? El Señor me dijo ¿De qué forma Me mides? Y me enseñó Que aquellos Que tienen una buena Medida de Dios En su corazón Dios lo medirá Con fuerte gracia Poder Y Espíritu Santo Entendí esto Que no entendía Ahora la pregunta Es que yo te hago a ti Para que tus heridas Sean tocadas Por el Señor sanado ¿De qué forma Mides a Dios En tu familia? ¿De qué forma Mides a Dios Delante de tus amigos? ¿Escóndese el rosario O la cruz? ¿De qué forma? A veces dice tú Dios se mueve poco en mí Pues si Dios se mueve Se mueve poco en ti Es que poca medida Le da el Señor Pero hoy Le daremos Gran medida al Señor Para que el Señor Grandemente Se mueve en nosotros Aleluya Grandes medidas Del Señor Delante del mundo entero Mediremos al Señor A pesar de lo que Hablen y digan Nuestra mayor medida Es el Señor Como lo dice Pablo En una de sus espítulas El Señor es tan alto Tan grande Y tan ancho Pues nosotros Medimos al Señor Como lo más grande Como lo más ancho Como lo más profundo Pues así el Señor Se medirá en nuestro existir Manifestándose con gran poder Y profundo poder En el nombre De su Hijo Jesucristo Aleluya Dios tiene poder Cuando le damos Grande medida al Señor Él nos sana Él me sanó Él me levantó Y yo fui un joven distinto Ahora puedo sonreír No camuflajeado No gritándole al mundo Que estoy feliz Sin ser feliz No ahora puedo sonreír En el nombre del Señor Y me río a carcajada De los problemas Y me río a carcajada De las enfermedades Porque es que yo sé Que los problemas De las enfermedades Son más grandes Que Dios Aleluya Yo sé que Él Todo lo puede Yo sé que Él me ama Y me abraza Yo sé que Él está conmigo Yo sé que Él me mira Con amor Que donde el hombre No puede mirar Donde el hombre No puede llegar Dios puede llegar Esa medida Que le está dando a Dios Quizá es pequeña Pero hoy La volveremos grande En el nombre del Señor Porque si damos a Dios Gran medida De todo nuestro ser Porque Él no quiere De ti el 10% Él no quiere de ti El 20% Aún el 50% Quiere el Señor El Señor quiere de nosotros El 100% Porque Él Nos da todo de Él Él exige lo mismo El mundo nos miente Dios obra y sana Y he visto la obra de Dios Trabajando en muchas personas He visto a Dios Tocando He visto a Dios Levantando Y quiero contarte Esto en el nombre de Jesús Porque para mí El Señor Es la mejor medida Y yo quiero Y yo quiero del Señor Grandes porciones ¿Quién quiere Grandes porciones? ¿Cuáles le viven En el corazón Que quisiera toda su familia Aquí en este lugar Dándole gloria al Señor Aleluya ¿Cuáles quieren? ¿Cuántas madres Quieren ver a sus hijos Dándole gloria al Señor Aleluya Yo sé que mi madre Me está viendo allá En Estados Unidos Sé que ella me está viendo También yo quiero Que ustedes vean A sus hijos En el nombre del Señor Predicando la palabra De Dios Aleluya Es una alegría muy grande Y a través Por eso le digo A los jóvenes Que me están escuchando Por el valle que yo viví Joven Escucha esto Tú que has dejado Los estudios Para mí nunca Terminan los estudios Yo estudiaba En la Universidad Norte de Estana Administración de Empresa Turística y Hotelera Duré estudiando Locución y Periodismo Por tres años y medio En Nueva York Estudié HTTP y HTML Movimiento De Página Web Y ahora mismo Estoy cursando Psicología Clínica Y en unos momentos Me graduo Joven Nunca es tarde Para cambiar Yo dejé las drogas Yo dejé el alcohol Que me ataba Yo dejé los vicios Dejé bandas criminales Dejé la brujería Yo era persona Que no me acostaba Sin hacer oración Al diablo Para que él Me bendigiera mi vida Para que él Me diera bendiciones Me diera dinero Y que cuando yo vaya A acabar con alguien Él estuviera conmigo Yo salí del satanismo Mi hermano Yo salí del valle profundo Yo leía la taza Yo leía la palma De la mano Yo vivía en un ambiente Donde yo creía Que ahí era la solución Yo dejé muchas cosas Y tú joven Que me está escuchando Hombre Testarudo y duro Mujer Que cree que todo Está terminado Nunca es tarde Estamos a tiempo Y este es el tiempo De Dios Ese es el caído Tiempo de Dios No hay tiempo en Él Él lo puede todo Yo vivo Ya no vivo Es Cristo Que vive en mí Yo vivo Ya no vivo Es Cristo Es Cristo Que vive en mí Palabras esenciales De aquel Que fue tocado En lo profundo Palabras especiales De Pablo Aleluya Aquel Saulo Que se convirtió Y cambió su vida Tres días ciego Cayó en tierra Dios lo levantó Sanó su corazón Y su vida Y lo llevó A anunciar palabra Como me ha llevado a mí Como ha llevado Al Padre Cielo Ejemplo a seguir De muchos cristianos Católicos De muchos cristianos Esperados De muchos sacerdotes Para que anuncien A Jesucristo En espíritu Y en verdad Porque ha llegado La hora En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Y estamos en ese momento Proclamando a un Dios Que tiene poder A un Dios De lo imposible A un Dios Que nos arropa Y que nos sana Y que para Él Nada Nada es grande Todo para el Señor Es pequeño En Florida Hace unos meses En Florida Yo estaba impartiendo Unos retiros Y pude ver Como el Señor Baja en gran medida En nuestra vida Cuando creemos Y confiamos en Él Yo termino Un retiro espiritual Allá en Florida Donde un sacerdote Y yo Teníamos Que estar predicando En ese retiro Pero en ese retiro El sacerdote Nunca llegó Yo tuve que impartir Tres temas En la mañana Y tres temas En la tarde Solamente una persona Que predica Que habla de Dios Puede entender Muchas veces El cansancio Que tiene uno En el cuerpo Cuando da tantos temas Y más cuando No te tocaban los temas Yo me acuerdo Que terminando A las ocho de la noche Desde las ocho de la mañana Que el retiro La coordinadora De aquel retiro Me pide un favor Y me dice Natanael Yo quiero un favor De ti Y ya uno Le viene a la mente Cuales son los favores Seguramente Digo yo por dentro Esta mujer Quiere Que vaya a orar A algún enfermo Y yo no voy a orar Por los enfermos Después que termine Un retiro cansado Yo lo que quiero Es cama Yo lo que quiero Es incalme Y orar Y solamente Dormir Porque estoy cansado Y le digo Yo al Señor Por dentro Al Señor Espero que esta mujer El favor Que ella quiere No sea Ir a orar A un enfermo Y en un hospital Hoy domingo La mujer me dice ¿Me puede hacer el favor? Yo le digo Si En el nombre del Señor Ah es para ir A orar a un enfermo Que está en el hospital Y yo le digo Señor Por favor Cuando le pregunto Yo a esa mujer Que no era dominicana Era mexicana Yo sé que los mexicanos Tienen una cultura Muy diferente A los dominicanos Nosotros muchas veces Decimos Vamos allí Y ese allí Se convierte allá Aquella mujer Me dijo No, no te preocupes Es cerca Es unos Ocho, diez minutos Cuando íbamos Ya por los veinticinco minutos Yo le dije Señor ¿Cuándo es que vamos a llegar? Oímos pista 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 Veinticinco minutos En pista Hasta que por fin Llegamos a un hospital Cuando llegamos Cuando llegamos a aquel hospital La mujer me comienza a contar De una mujer Joven De unos Treinta y cuatro años Y me habla De sufrimiento Tan grande Que tienen sus hijos Y su esposo Porque ella Porque ella se encuentra En sala de intensivo Porque ya Están esperando la hora Para desconectar Aquella mujer Porque sus riñones Ya no sirven Ya no funcionan Ya no pasa su sangre Esta mujer Me viene contando Que ha venido sufriendo Por muchos años Hasta que los riñones Dijeron No puedo más Cuando íbamos subiendo En el ascensor Yo le digo A aquella mujer Vamos a ir orando Para que antes De nosotros llegar Llegue el poder de Dios A su vida Aleluya Mientras estamos subiendo En el ascensor Yo voy orando Al Señor Ustedes saben Que muchas veces Nos movemos por vista Y no podemos movernos Por vista No tenemos que mover Por fe De nuestro corazón Saber que Dios Puede sanar Nuestro interior Y hacer cualquier Tipo de obra Porque para el Señor Nada Absolutamente nada Es imposible Cuando llegamos A aquel lugar Éramos alrededor De una a cuatro personas Pero solamente Permitían Entrar a aquel lugar De sala intensivo A dos personas Y dice la hermana Hermano Pues dejemos primero Que ellos vayan Y después vamos nosotros Yo le digo No hermana Usted me invitó Ahora Entonces Está bien justo Que usted y yo Entremos de primero Y que inmediatamente Terminemos la oración Podamos irnos A nuestros hogares Y descansar Ellos pueden volver Otro día Así mismo Estaba cansado Agotado Cuando entramos A aquel lugar De sala intensivo Y yo veo A aquella mujer Yo digo Señor Realmente esta mujer Está muerta Cuando entramos Estaba intensivo Que veo a esta mujer Con un tubo En su boca Un tubo Colocado En el lado derecho Acá Aquí un tubo Colocado Y otro tubo Colocado En el lado izquierdo Debajo del costado Yo dije Esta mujer Está muerta Esta mujer No tiene vida Pero para ti Señor Nada es imposible Yo creo que tú Puedes levantarla Yo creo que tú Puedes hacer la obra Tenía una alegría En mi corazón A pesar de lo que Estaba viendo A pensar De lo que podía Ver mi vista En ese instante Yo tomo el esposo Que estaba dolorido Era un hombre joven También Estaba sufriendo Como muchas personas Están sufriendo Que cree que el Señor Quizá no puede hacer la obra Porque allá es tarde Oye Nunca es tarde Para el Señor En un segundo En un sonar los dedos Dios puede Obrar Lo tomamos de la mano Le pregunto yo A su esposo ¿Puede ella Abrir los ojos? Dice Yo creo que sí Le tocan La mujer Abre los ojos Me dicen Y le pregunto ¿Ya cree en Jesús Es cristiana? Y me dice La hermana Sí Esa mujer Cree en el Señor Y digo Eso es lo primero Para recibir El gran milagro Creer en Jesucristo Que todo lo puede Aleluya Comenzamos a orar Y mientras estamos orando El momento de la oración Yo siento una palabra De Dios en mi corazón El Espíritu Santo Aleteando Y hay una palabra En mi interior Y esa fue la palabra Dile a esa mujer Que solamente estaré hoy Con ella En este lugar Yo dije Bueno Señor Pues te la va a llevar Para el cielo Dile a ella Que solamente estaré hoy Con ella En este lugar Le digo esta palabra A esta mujer Dios Estará solo hoy Contigo aquí Cuando nos retiramos Estoy con nostalgia Pensando en el esposo Porque no le encuentro Sentido A la palabra Que Dios puso En mi corazón Lo que pienso Lo que pienso Que esta mujer Se va a morir Acuérdate de esto Lo que por mente Ha pasado No ha pasado Lo que he oído No ha escuchado Y lo que corazón No ha sentido Es lo que tiene Dios Preparado Para aquellos que le aman Nuestro camino No son los caminos de Dios Lo que nosotros entendemos No es lo que Dios entiende La inteligencia de Dios Es infinita Y Él sabe hacer Muy bien las cosas Le pregunto Señor Cuando voy descendiendo En el ascensor Señor ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Ella va a morir Y el Señor sigue diciendo Solamente un día Estaré con ella En ese lugar Cuando regreso Al otro día siguiente Que lunes Viajo a New York Y el lunes Alrededor de las ocho y media De la mañana Entra un mensaje Pero después Sigo conduciendo En mi auto Y me paro en el auto Y alrededor ya casi De las diez y media De la mañana Once de la mañana Vuelve otro mensaje Pero yo no leo Porque son muchos Los mensajes Son muchos los mensajes Veo que me envían fotos Pero yo no abro Cuando de repente Entra esa llamada Y me dice Natanael Dios te bendiga ¿Sabe quién es? Digo no No sé quién es Es la hermana Que te trajo en el retiro Digo yo Ahí viene esta mujer Seguramente De una mala noticia ¿Viste la foto Que te envié? Yo dije No la he abierto todavía ¿Sabes qué? Esta mañana El doctor pasó Por la habitación De aquella mujer Que oramos ¿Te acuerdas? Digo yo Claro que sí Esta misma mujer En la mañana Alrededor de las siete De la mañana Esta mujer Escucha eso Alrededor de las siete De la mañana Me dice ella Ella misma Con su mano Se sacó el tubo De la boca Y cuando el médico Llegó Hizo análisis Viendo la fuerza De esta mujer Que ella misma Con su mano Sacó el tubo De su boca La mujer Estaba sana Para la gloria Del señor Ahí entendí Ahí entendí Que verdaderamente El señor Solamente Iba a estar Un día En esa habitación Con ella Porque lo siguiente día Iba a estar con ella En su casa Sana Dándole gloria Al señor Porque para él Nada es imposible Lo hizo con ella Contigo lo puede hacer Él tiene poder Yo quiero que en este momento Ponga la mano En el hombro De tu amigo Con mucho respeto Con mucho respeto Cierra tus ojos Porque quiero hacer Una plegaria A Dios por ti Ponga la mano En el hombro Del que está a tu lado Con mucho respeto Ese es tu amigo Te repito El día que Dios Obró grandemente En la vida de Job Fue porque Job Oró Por sus amigos Tal vez no tenga Las palabras Que decirle a esa persona Pero quiero decirte Que esa persona Que está a tu lado Ha pasado Grande tormento Donde no siente Una mano Donde no siente Alguien que le diga Estoy contigo Bendice tu vida Bendiciendo el dolor De esa mujer De ese hombre Vamos a orar Por el esposo De esa mujer Vamos a orar Por su esposa Vamos a orar Por sus hijos Por el dolor Que viven Y que hemos Provocado a ellos Vamos a orar Por la familia Por cada matrimonio Vamos a orar Vamos a orar Por cada persona Que ya no tiene Continuidad Y que no quiere seguir Vamos a orar Por aquellos que lloran Que no paran De llorar Que nadie entiende Que nadie entiende Su dolor Vamos a orar Por eso es que piensa Que vive en un valle oscuro Y ya no puede ver Por eso es que ya no Encuentra un refugio Ora por esa persona Que quiere terminar Con su vida Como yo un día Lo quise hacer Ora por esa mujer Ora por ellos A veces no encontramos Quien puede orar Por nosotros Pero cuando vienes A un lugar Como este Queremos hacerte entender Que en el nombre Del Señor No estás solo Nosotros Oramos por ti Y quiero identificar El poder de Dios En ti Que no hay Heridas ocultas No hay nada Allí dentro Que Dios No puede hacer Por más que te haga Por más que te diga Por más que te sienta Maltratado Expulsa el dolor De tu interior Cuando crees Que ya tus pasos No puedes seguir Cuando tratas De luchar Y sientes Que tus músculos Ya no pueden más Cuando tratas De creer De hacerle creer Al mundo Que estás bien Pero tú sabes Que no Tú sabes Que quizás Te pintas Te maquillas Y solamente Es un disfraz Y llega a la casa Te mira al espejo Y comienza A quitarte Las máscaras Esa máscara De la alegría Esa máscara De que todo Está bien Pero tú sabes Que allí dentro Pasa algo muy fuerte A veces la impotencia Te siente impotente Ya no puede hablar Estás en silencio Marcado Y es ahí Que comienzan Esos pensamientos Al mejor Suben hacia arriba Diciendo Para que continuar Ya tú lo perdiste Ya no puedes Seguir luchando La vida te lo quitó El diablo Te ha quitado Tantas cosas Ya no encuentras Una solución Para resolver La situación Es tan dolorosa Y solamente Te llega a la mente Llorar y llorar A veces piensas Que con solo llorar Quisiera levantarte Y cuando Dejaste llorar Ya todo Está solucionado ¿Quién te engañó? ¿Quién te mintió? ¿Quién te dio la espalda? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te hizo Tanta promesa Que nunca la cumplió? ¿Quién te dijo Que iba a estar contigo? Y ahora no está Te sientes tan enfermo Te sientes que diste tanto Y que nadie te dio Te has abandonado A la suerte de la vida Te has abandonado Al dolor Te has abandonado Al maltrato Te has abandonado A la botella de licor Te has abandonado Al odio Ahora odia Aquella mujer Que no odiaba Comienza a odiar Aquella mujer Que no lloraba Comienza a llorar Aquel hombre Que era un hombre amable Comienza a ser fuerte Comienza a gritar Comienza a pelear Se está destruyendo La familia Todo estás destruyendo Dice Quiero destruir todo Porque todos Me han destruido Y es ahí Y es ahí donde Llegan los momentos Difíciles Donde no encuentras Que hacer Ni a donde ir No encuentras dirección Piensa que ya no hay Amanecer Para ti Piensa que ya no hay Ocaso Piensa que no emerge El sol Piensa que solamente Es oscuridad Y oscuridad Piensa que resolver Todo Es terminar Muchas veces Se han mudado Personas de sus barrios Se han ido lejos Para que ya no lo vean más Porque fue tan fuerte Que te hizo Tu hermano de sangre Tu mamá Que ya no quieres ver A mamá Que ya no quieres ver A tu hermano A veces te dieron Tanto consejo Pero recaíste En los mismos errores Y no quieres Que ellos te vean Porque te van a decir Te lo dije Que a veces duele Duele tanto Tanto duele Que queremos Irnos lejos Y donde está Lo que te prometieron Amor eterno Donde está tu mamá Que te concibió A veces tu madre Llora tanto Por el hijo Que ya no regresa A tus brazos Ese hijo Que cuando pequeño Decía Mamá Quiero leche Ese niño Que decía Quiero jugar Y a veces Es el maltrato Que le damos A los hijos A veces viene a la mente Que no le diste tiempo A tu niño Cuando tenía dos años Que no le diste tiempo A tu niño Como tenía tres años Y hoy en las trocas Piensa que es tu culpa Hoy perdido en la vida Piensa que es tu culpa Fue que yo no le di amor A mis hijos Y a veces queremos resolver Tanto tiempo perdido En un solo momento A veces creemos Que es imposible Y no invade el dolor No invade el dolor Pero en esta mañana Dios quiere sanarte En esta mañana Dios quiere hacerte libre Y es ahí donde el enemigo En la oscuridad viene Y se apodera de ti Ahí el enemigo te dice Tienes un bebé Ahora todo es difícil para ti Eres mamá Todo es difícil Eres papá Todo es difícil Y a ti esposo Te viene a la mente Te pone el enemigo Ese pensamiento Deja a esa mujer sola Deja a esa mujer sola Quizás dejaste una mujer sola Abandonada con un hijo O quizás tú fuiste Esa mujer abandonada Mujer Dios se quedó contigo Llorando también Porque a Dios También le dolió Lo que hicieron contigo A veces piensa Detener el tiempo Y volver hacia atrás Es cierto No hay máquina Para volver hacia atrás No es cierto Pero sabe que Si Dios tiene poderes Para ir en tu pasado Y sanar Todo ese dolor Por ese dolor Está sanando ahora Dios lo está sanando Porque si sanó Mi corazón Lo está haciendo contigo Ahora dáselo a Dios Entrégalo Entrégaselo Dáselo Dáselo Si Si alguien murió En tu vida Y ya no está Dile gracias a Dios Por dármelo Y sánate De tu dolor Porque hoy Como llamó a Daniel Te está llamando a ti Como llamó a Samuel Te está llamando a ti Como llamó a Pedro Te está llamando a ti Como llamó a Pablo Que le dijo Levántate del suelo Aquel hombre cayó en el suelo Que creía que estaba de pie Y le dijo Levántate Ahora te toca levantarte a ti Estás acostado Como la mujer Aquella mujer enferma Con fiebre Como aquella mujer La suena de Pedro Está tirada en la cama Siente que camina en la vida Como si estuviera Tirado en la cama Enfermo Y que no puedes más Ahora el Señor Te llama también A través de un toque A través de una sanación A través de una gran hora Porque Él tiene poder Está sucediendo ahora En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Echamos fuera todo dolor En el nombre poderoso De Jesucristo Echamos fuera toda iniquidad En el nombre poderoso Del Señor Echamos fuera las heridas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo De noche y de día Y aquí hay un joven En el nombre de Jesús No hay por qué tener miedo a la oscarga Y renunciaste A tu sacerdote A lo que el Señor Te estaba llamando Y ahora siente en tu corazón Como tú En el nombre del Señor Estás sanando el corazón Ahora mismo De todo lo que te sucedió No entendías En ese momento Pero ahora Lo estás entendiendo En el nombre de Jesucristo Porque el Señor Está contigo No hay por qué De tener miedo a la oscuridad Si Dios está Él te va a ayudar Y a ti Nada te ha de pasar Con el sol la luz Llega y te deja mirar Y así Siente en tu cuerpo El calor La flor Se abre Para sobreír De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo De noche y de día De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo De noche y de día Tiene fe Abre tus ojos Abre tus ojos Levanta en la mano A los que tienen fe Sabe que la fe Ve más allá Quizá tiene algo A distancia Pero la fe Lo puede traer Tan cerca Que le podemos Dar un abrazo ¿Está listo Para darle un abrazo A eso que está lejos De ti? ¿Está listo Para darle un abrazo A eso que está lejos De ti? ¿Está listo? ¿Listo? Ponte de pie En el nombre de Jesús Ponte de pie Si hay Riñones Que ya no quieren Lavar la sangre Que ya no pueden sanar Si necesita trasplante Está en la mano Del mejor cirujano En este lugar La mano de Dios Levanta tus manos Y deja que Dios Comience a orar En tus enfermedades Cree Ten fe En el amor De Dios Ten fe En el amor De Dios Porque solamente El amor De Dios Es quien Te puede sanar Y yo quiero Que alabes A Dios Junto conmigo Y vamos a hacer Una alabanza Tan fuerte En este lugar Que el cielo Se estremezca En el nombre Del Señor Que hay un pueblo Aquí abajo Que cree en el amor De Dios Que confíe en el Señor Ahora levantamos Nuestras manos Hacia lo alto Y vamos a adorar Alabar al Señor Pidiéndole Que comience a tocar Nuestras enfermedades Oh Señor En este instante Pido por todas Las enfermedades Que yacen En nuestro cuerpo Aleluya No importa Índole No importa El tamaño Que sea A través De esta alabanza Vamos a alabarte Vamos a bendecirte Para que a través Del Espíritu Santo Comience a tocar Las enfermedades No importa Que tan grande sea No importa Cómo se llame Esa enfermedad Oh cierra tus ojos Alaba a Dios Aleluya Si tienes una enfermedad Grande Alábalo en grande Aleluya Acuérdate Que mientras más grande La medida Más, más, más Te alabió Alábalo 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 En medio de tu dolencia Esa enfermedad Que no puede ya Ya no puede tolerarla Dios quiere obrar en ella Dios quiere obrar En esa enfermedad Dios tiene poder Oh Señor Mira este pueblo Pidiéndote Pidiéndote sanidad Él tiene poder Para tocar a los enfermos Aquellos que no están observando Por la voz de María Aleluya Ora a Dios Ora a Dios Y Dios obra Bendito sea Oh yo siento a Dios En este lugar Siento como mi cuerpo se quema Algo está pasando Aleluya Es el poder de Dios Tocando a los enfermos Aquellos que están Alabando a Dios En espíritu y en verdad Que no ven sus problemas más grandes No ven sus enfermedades más grandes Solamente miran a Dios Más grande que las enfermedades Alaba Alaba a Dios Aleluya Él quiere tocar esa enfermedad Oh Aleluya Dios está obrando Dios está tocando Dios está levantando Aquellos que están lejos Observándonos Allá está llegando El abrazo de Dios Aleluya Alábalo Alábalo No te calles No te calles No te calles Más fuerte Más fuerte Dile santo Gloria Aleluya Oh sana Bendito Algo está sucediendo El diablo está saliendo Dios está entrando Aleluya Aquellos que vivían Con un espíritu Lleno de duda Aleluya La duda Se está cambiando por fe La duda Se está cambiando por fe Oh Dios Se está sanando Le presento al Señor Problemas en los pulmones Aquella persona Que tiene problemas En los pulmones Dios está metiendo Sus manos Aleluya Dios está metiendo Sus manos Alábalo 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 Más 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 Hoy yo siento a Dios En mi corazón Siento que Él está tocando Siento que Él está tocando Aquellos que vinieron enfermos Pide más Pide gran medida Pide gran medida Dile Señor Obra en mí Obra en mí Que estoy esperando Es la fuerza Es la fuerza La fuente de gracia De misericordia No estamos sumergiendo En alabanza No estamos sumergiendo En alabanza Sumérgete En el oasis En el oasis de la misericordia Ese oasis Está anhelando De que te sumerja Aleluya Mira Dios Que bueno Tocando a los enfermos Mira Dios Que bueno Obrando Aleluya Más Alábalo Alábalo Él que tiene poder El que tiene poder Al poder En el Señor Aleluya Cuando estamos alabándole Unido En adoración Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Está sucediendo ahora Está sucediendo ahora El poder de Dios Se derrama Aleluya Él tiene poder Él tiene poder Alabado sea Alabado sea Bendito sea el Señor Que toca a los enfermos Oh Santo Está sucediendo Está sucediendo Dios está entrando Está liberando Está tocando Está sanando Hay muchas personas Que están sintiendo Un fuerte poder Desde los pies A la cabeza Siente que su piel Se eriza Oye Eso no es una emoción Es el Espíritu Santo Moviéndose El Espíritu Santo Tocándote Aleluya Él tiene poder Alábalo 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 A Él A Él Que todo lo puede Alábalo Alábalo Él tiene poder Él tiene poder Él tiene poder Alábalo Que está fluyendo Su Espíritu Moviéndose en este lugar Aleluya En la misa De oración Por los enfermos Está aleluya Está aleluya El Señor Oh no me canso De decirle Santo No me canso De decirle Aleluya Él está obrando Oh Señor Te presento Personas que renunciaron Al camino Personas que se sienten Deble Dios le está sanando Su corazón Y lo está revistiendo De nuevas fuerzas Aleluya Está cayendo el fuego En esta mañana Hay un fuego Que está descendiendo Desde lo alto Es el fuego De Dios A través de la tercera Persona De la Santísima Trinidad Mantén tus ojos Cerrados Tus manos En alto Porque hay una batalla Que se está librando En este momento En este lugar Por aquí está pasando Jesús Y este lugar Está estremecido Alaba Bendice Glorifica el nombre De Jesús De Nazaret Así como lo alababa Pablo Así como lo alababa Sila Así como lo alababa Daniel Oh bendito Y alabado sea El poder El poder El poder El poder Sanador Hay una persona Que tiene una infección En la parte derecha A izquierda De su nariz Profunda Esa infección Es desde la nariz En la parte derecha A izquierda Y en la parte De la frente Yo siento Un hinchazón Una enfermedad Una infección Por dentro Aleluya Oh santo Solamente le estoy viendo Como el Señor Me lo está describiendo En el espíritu Alaba Parte derecha A izquierda Y en su frente Hay una infección Allá adentro Y yo siento Oh bendito Dios No puede dormir Hay fuerte dolores En presión En tu cabeza El Señor Está sanándote Aleluya Oh santo Está obrando Oh santo Está tocando Tú tienes poder Yo siento a Dios Hay personas Que están sintiendo Un fuerte peso En su nuca Yo siento una presión En la nuca De muchas personas Vamos a echar fuera Las fuerzas negativas Que se han alimentado Y se han hecho fuertes Por tú creer Que no vas a salir Por tú creer Que no te vas a levantar Oh gloria Echamos fuera Las fuerzas inmundas En el nombre Poderoso De Jesucristo Que tiene poder Su gloria Su gloria acampa En ese lugar Yo sé que hoy Yo sé que hoy No me voy igual Hoy he venido en fe A buscar un milagro Hoy he venido en fe Tu milagro Decimos todos Gracias Señor Más fuerte Roguemos al Señor Roguemos al Señor Y escucha Padre De bondad Las peticiones Que hoy te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empieza la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren Que sufren Te ofrecemos El vino Y el pan Hay vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Pan y vino Después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas Son ofrendas De amor Son ofrendas Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Hoy te ofrecemos El vino Y el pan El vino Y el vino Y el vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Son ofrendas De amor Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para avanza y gloria De tu nombre Y para nuestro bien De toda Tu santa iglesia Dígnate Señor Aceptar La ofrenda De tu pueblo Que ella Nos santifique Y nos alcance Lo que ahora Imploramos De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que por amor Creaste al hombre Y aunque Condenado justamente Con tu misericordia Lo redimisto Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Amén Señor Gloria su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti Señor, bendito y alabado seas tu nombre. Hermano, levante sus brazos al cielo, adoren al Señor, es el momento grande, se une el cielo con la tierra. Este lugar está lleno de millones de ángeles, porque están adorando al Rey de Reyes, el Señor de señores, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Dios mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti Señor, bendito y alabado seas tu nombre. Hermano, levanta tus brazos, ahí está el gran misterio, ya no hay vino, en la misma sangre de Jesús, que toda la asamblea aclame la sangre de Cristo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Jesús, aquí presente es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Héctor Rafael, y todos los que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate, Señor, también de todos nuestros hermanos difuntos, que vivieron con la esperanza de la resurrección, especialmente por lo que hoy ofrecemos esta Eucaristía, y todos nuestros familiares difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Amén. Y los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ven, Señor, misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles todos. A la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a todos, mi paz les dejo y paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu Santo, compartan el abrazo de la paz. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh, Cordero, Cordero de Dios, oh, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Oh, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dános la paz. Mis hermanos, he aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichoso nosotros, todos llamados a comer y a compartir la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Les recordamos, por favor, los que no estén divinamente preparados, no acercarse a tomar la Santa Comunión. Los que han comido en la iglesia chicle, menta, algo parecido, o han tomado agua, llamada telefónica, no pueden tomar la Santa Eucaristía. Los que han ido a brujo, hechicero, curandero, han ido a taza, baño, horóscopo, adivinación, etcétera, y no se han confesado, no pueden tomar la Santa Eucaristía. Para tomar la Comunión, preferiblemente en la boca, sino su mano izquierda encima de su derecha, a la altura del pecho, bien abierta. No tomar la Comunión con una mano, ni con la mano sucia, por favor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. Gracias.